Buenos días, estamos continuando en el libro de San Juan, capítulo 1, del verso 18 al 28. Espíritu Santo, ilumínanos y prepáranos para recibir tu palabra hoy. Todo para la gloria y honra de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias a San Juan, capítulo 1, empezando en el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno o el pecho del padre, significando una comunión íntima, él le ha dado a conocer. Dios es Espíritu y nadie lo ha visto en su gloria completa, pero Jesús vino como hombre. Cuando llegamos más adelante al capítulo 14, Jesús nos explica esto mejor. Cuando Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros o ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Jesús nos dice que en mirar a Jesús es mirar al Padre. Continuamos en el verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Los judíos tenían sacerdotes, fariseos y levitas. Estos eran los que se encargaban de todos los asuntos religiosos. Ellos llegaron con Juan el Bautista a interrogarlo y preguntarle, ¿Quién era? 20. Confeso y no nego, sino confeso, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista les contestó que él no era el Cristo. La palabra Cristo significa el Mesías y Salvador que esperaban para la salvación. El Antiguo Testamento era una preparación para que todos recibieran a Jesús. El Nuevo Testamento es una declaración que Jesús ha llegado. Elías dijo, no soy, ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. 22. Le dijeron, pues, ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Con persistencia seguían interrogando a Juan. 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan les contestó con una profecía del Antiguo Testamento que se refería a Jesús. Juan era una voz que representaba a Jesús para enderezar el camino. Nosotros también somos llamados para ser voces que representan a Jesús. Jesús nos enereza el camino a todos porque antes de Jesús estábamos en caminos perdidos. Por eso nos dice Jesús más adelante en el capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Continuamos en el verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos eran un grupo de líderes religiosos y fueron enviados por el San Jidren, que era como una corte suprema de los judíos. 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Realmente los líderes no tenían interés en saber de Jesús. Solamente querían saber con qué autoridad estaba Juan bautizando. Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros o ustedes está uno a quien vosotros no conocéis, a quien ustedes no conocen. Estos líderes conocían la religión, pero no conocían a Jesús. Aquí vemos que es posible conocer la religión sin conocer a Jesús realmente. 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado o sus sandalias. En esos días, los esclavos de la casa desamarraban las sandalias antes de lavarle los pies al dueño. Juan está diciendo aquí que él ni siquiera es digno de desamarrarle las sandalias a Jesús. Estaban haciendo muchas preguntas, pero realmente no estaban escuchando las respuestas de Juan. Si hubieran escuchado y entendido que Jesús era el Salvador, hubieran ido a buscar a Jesús para recibirlo, en vez de interrogar a Juan. 28. Estas cosas o la entrevista de Juan el Bautista sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Los líderes religiosos tenían muchos años de estudio y eran maestros en la religión del judaísmo. Según ellos, ya lo sabían todo. Ya no necesitaban aprender más. No vayamos a cometer ese mismo error en pensar que lo sabemos todo y no conocer a Jesús realmente. Un vaso lleno ya no puede recibir más. Cuando paramos de aprender, paramos de crecer. Reciban a Jesús hoy y oren conmigo. Señor, reconozco mis pecados y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que muriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo como mi rey y salvador. Lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Señor, ayúdanos para conocerte más cada día. Ayúdanos a alumbrar la luz que nos das en todo lugar. Cuídanos y protéjanos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.